Año de sesenta y siete Cinco de junio fue el día Hubo una revolución Voy a por tierra amarilla Voy a en la casa de cordel Pueblo de tierra amarilla Nuevo México en el estado Condado de río arriba Un grupo de nuestra raza Muy descontentos bajaron Y en oficiales del estado Su venganza ellos tomaron Su jefe le suplicaba No debería haber violencia Pero no los controlaban Pues perdieron la paciencia Un diputado en el suelo Se queja con agonía Una bala en el pecho Allá por tierra amarilla Las mujeres y los niños Iban corriendo y llorando En ese instante pensamos Que el mundo se iba acabando Fueron treinta que lograron Para la sierra escapar Para la sierra escapar Y el gobernador llamó A la cubarria nacional Cuando fueron capturados Cuando fueron capturados La prisión lo llevaron Para que fueran juzgados Del crimen que se acusaron Este corrido termina Este corrido termina Cuando se haga la justicia Para que no se le pida No te ojo en vira amarilla No te ojo en vira oh No te ojo en vira Gracias.